Un poco más, porque el señor Abel se considera como el presidente de la República Interveniente de Vigo. Más o menos, algo así. Es que hace lo que le da la gana. Y yo creo que es un político populista total, porque recordamos también del asunto de la luz. El gobierno aquí dice que hay que ahorrar de la energía y él sigue, que erre con las luces y todo y hace más. Para él la iluminación de Navidad de Vigo es lo más importante. Claro, y además se critica Ayuso por las luces de Navidad, por ejemplo. Hay que ahorrar la energía en las Navidades. Por eso es que, otra cosa más, es que lo que hacen los socialistas está bien. Y lo que hacen los partidos de la derecha, volvamos a decir de la derecha para que se entiende, es malo. Y lo que hace Abel es bueno, lo que hace Ayuso es malo. Y la iniciativa de Ayuso, la verdad que es magnífica. Todos los que estamos en la universidad, yo soy profesor de la universidad y sé lo que cuesta, de verdad, tener un hijo estudiando en la universidad o un colegio. Y esa es una ayuda para miles de familias que están pasando muy mal. No son familias ricas, al contrario, son medianas y menos que la mediana, que se puede ayudar para tener sus hijos en los colegios.